Tu cariño se me va A pesar de que de pena yo me muero Era dueño de tu amor Es mi culpa este dolor No me quites este amor Vengo a Dios con mi error Y se me parte el corazón Si tu amor viviré Y por siempre lloraré Recordando tu querer Tu sonrisa se me va Y ahora no está Aunque trate de buscarla Era dueño de tu amor Es mi culpa este dolor No me quites este amor Reconozco mi error Se me parte el corazón Sin tu amor viviré Y por siempre lloraré Recordando tu querer Recordando tu querer Se me va 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 el corazón, porque de verdad es maravillosa, lo has hecho muy bien, me ha faltado un poco de punche, pero sabes que entre el acompañamiento, tu desgarro al final y todo, así se canta Edi, eso es lo que queremos escuchar aquí, eso queremos escuchar aquí, muy bien. Así se canta en esta competencia, valedor es su equipo. Ahora que no tocaste tanto la lira y te clavaste más a cantar, se vio la voz que tienes y como le gritas, la raza se prendió y no era para menos, le gritaste como se debe de gritar, así como dice la maestra, es como se debe de llegar allá a esta parte de la eliminatoria, a estas alturas del partido, ya no puedes fallar el penalti. ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué opina la banda a nivel cancha? Fue un golazo, fue un golazo, ahora sí en esta rola, aparte de ver que tocas la liga, tienes mucha onda musical, ayer cuando la onda de Salserín y todo el rollo, tienes una onda súper musical, no cabe duda, vienes de una familia de músicos y eres un gran rocanrolero. ¡Voten por Eli!